La decisión de la provincia es no detenerse, no abandonar a ninguno de sus sectores productivos y acompañarlos desde la asistencia directa, desde la asistencia con el tema impositivo y sumar las instancias de financiamiento, sumar los incentivos para el comercio como se ha detallado en el nivel de aportes que vamos sosteniendo con la billetera y que cada uno y cada una de los santafesinos ha ido incorporando a un ritmo creciente e importante de la misma manera que el número de comercios lo ha hecho. Y sentimos que toda esta apoyatura tiene a su vez un correlato de acompañamiento a los sectores también en las oportunidades de inversión, de ampliación, de recuperación, de adecuación como se plantea en el financiamiento para bares, para restaurantes, y también el asesoramiento en las modalidades que hoy el comercio exterior exige y que nuestras empresas necesitan estar actualizadas con cada uno de sus actores. Es preciso saber que hay modalidades que han cambiado, parte del comercio tiene en las modalidades electrónicas su funcionamiento y allí ha venido para quedarse, por eso también el financiamiento para adaptarse a ese vínculo con clientes, a ese vínculo con proveedores. Queremos que ustedes sepan que los pilares de asistencia se van a sostener, seguramente después de este despliegue podrán surgir algunas recomendaciones o algunas necesidades de adecuar las modalidades del financiamiento o a qué sectores poder estar alcanzando que a lo mejor pueda no estar percibiéndose. Creo que allí es necesario ese ida y vuelta permanente del gobierno con cada uno de sus actores productivos, con sus actores sociales y con sus actores del trabajo. Estamos convencidos que este proceso nos está generando una opción distinta que va marcando claramente una provincia con indicadores positivos en muchos rubros y queremos que sean más, queremos claramente que el gobierno marque su presencia en esta actitud de todos de poner de pie a la provincia de Santa Fe. Santa Fe va a ser el corazón productivo de la Argentina, estamos plenamente convencidos y lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer con el esfuerzo de cada uno de nuestros sectores. Por eso, estar a la par, estar acompañándolos, invirtiendo recursos aquí, invirtiendo recursos en el volumen que ustedes dimensionan. Esto lo hacemos administrando correctamente, cuidando los recursos de cada uno de los santafesinos, siendo austeros. La comprensión y el acompañamiento de las autoridades nacionales para poder trabajar en este tipo de líneas de financiamiento, a las autoridades de garantizar, para dar un paso histórico en la provincia. Conocedores de las dificultades tradicionales deben ser la exigencia de la garantía y mucho más en momentos de dificultades. Por eso, creemos que allí, este paso había que darlo y en una provincia que estructura gran parte de su empleo en las pequeñas y medianas empresas, es allí donde se tiene que notar claramente el sostenimiento.